¿Piensas viajar? ¿Buscas benzina para tu taxi? ¿O necesitas llenar el estanque de tu camioneta para ir al trabajo, sin pagar de más y sin perder tiempo recorriendo infinitas estaciones de servicio para comparar precios? La Comisión Nacional de Energía ha creado para ti un portal donde encontrarás toda la información que necesitas sobre las benzineras y los precios de los combustibles a lo largo de todo Chile. Solo debes ingresar a bencinaenlinea.cl, seleccionar tu región, tu comuna y el tipo de combustible que necesitas. Inmediatamente accederás a un mapa con las benzineras y un listado con sus precios. Si ya estás en ruta, descarga gratis en tu smartphone o tablet la aplicación Bencina en Línea. Ingrese y descubre los mejores puntos para cargar combustible según la ubicación en la que te encuentras. También puedes utilizar la función Reportar para ayudarnos a identificar cuándo los precios informados a través de la plataforma son distintos a los que te cobran en la estación. Recuerda que es deber de los distribuidores mantener actualizada la información proporcionada en la web. Ahorra tiempo y dinero. Ingresa a bencinaenlinea.cl o descarga nuestra aplicación e infórmate sobre el mejor precio y la mejor ruta para cargar combustible. ¡Buen viaje! Comisión Nacional de Energía. Mejor energía para Chile. Gobierno de Chile.